De toda la flota Era el más jalado, no había rival Para este gañar Fata el perro por aquí, fata el perro por allá Mario era el nombre de este buen carnal Por todos lados va, ya no regresará Tentecalypso, chure Tentecalypso, chure, va Tentecalypso, chure Tentecalypso, chure El tiempo se aprovechó y todo lo transformó Viejo el barrio, viejo hasta el danzón Un amigo se casó, a otro panza le salió Nueva flota apareció Y en la esquina ya nada es igual Era mejor viajar Tentecalypso, chure, va Tentecalypso, chure, va Tentecalypso, chure Música Un buen día llegó el rumor que un amigo de un señor en un barco se lo tocó Que había estado en Nueva York y bailado en Japón Que en Brasil se enamoró y en Haití tocó el tambor Amandé la conoció y él aún se emborrachó Nadie supo si es verdad, sus amigos suelen recordar Que él era un buen carnal, que decidió obviatar ¡Tente calipso, ture! ¡Tente calipso, ture! ¡Va! ¡Tente calipso, ture! ¡Tente calipso, ture! ¡Va! ¡Tente calipso, ture! ¡Tente calipso, ture! ¡Tente calipso, ture!